Más información www.mesmerism.com Pero ahí no vivía nadie. Sí, porque le dejé los descombros arriba. No, le voy a subir para la sopeja. ¿Dónde estaba ahí que le cayó su rollo? ¿Dónde fue que me pedían eso? Una huevo. Aquí misma. ¿Es verdad que le cayó arriba una huevo? Sí. ¿La mujer que se murió también? Una se fue viva. Esa viva se murió, la otra fue... ¿Fue de la parte de esta de acá? Fue de la parte de esta de acá, se vio para acá. ¿Qué hable con ella? Yo me puse muy mal. Yo me puse muy mal. Yo me puse a llamar a la policía. Cuando yo vi a esa mujer ahí, me la saqué. ¿Una mujer? Dos mujeres. Y el jefe de la papa dice que está agrado. Está agrado, pero si dice que estaba bien. Ah, ¿por qué es lo que estaba agrado? No, no le llegué a ver si no. No, yo no quise ni bajar. Dice que era más que tenía un poco ahí. No, cristal ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero el jefe de la papa... No nos avisaron nadie hizo nada. Se empezó a caer a las 6 de la tarde se caía. Y a las 10, pues, fue todo esto. Niña, se da la única, eso se trae. La que se ungió de ti. Y la otra que le dieron. Vétame en la sala. Y nosotros también, y no entra ahí. Y ese lobo casi de arriba. Y lavarón la que estábamos. ¿Veis? ¡Muchas gracias! Aquí hay cristales en estos momentos Se ven restos de eso que pasó Dicen que los recogieron rápido Hasta la acera del frente llegaron los mejores Hasta la acera del frente Gracias a Dios que Esto no pasó con tanta intensidad Este huracán Ahorita, ahorita Dicen que ahorita Sí, porque esa pared está suelta ahí Y esa esquina, cuando esa esquina Todo se pulga abajo Lo bueno es que no está haciendo aire como ayer Y ahí hay lugares desprendidos Pero eso pasa porque de cuando eso está así Si, cuando tú vienes a un agua y ya se le ha pedido cuántas voces Lo está probando No, 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 no No, 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 no Si él pasa No, si él pasa En Suárez Donde yo vivo hay uno Que yo quédese Y no lo tumba Hasta que no pase esto Como era gente Pero mira, creo que lo limpian Es una arteria principal Claro Y limpiarlo porque esto es el centro Esto le estoy diciendo Bacteria principal Vas a todo Claro, claro Pero tuviste el parque Que me la mató Que me la mató De raíz De raíz De raíz Y no, y no azotó con furia Acá fue la costa Y entra a La Habana No, si entra a La Habana ahí sí De verdad Es una historia Es muy viejo Está muy viejo En blanco de verdad Mira, ahora me Están hablando